Les voy a invitar a la ilustración y les voy a explicar de qué se trata. Venga, por favor. Johanna, ¿cómo estás? Bien. Te presento a los chicos. Hola, ¿cómo andás? Todo bien, un gusto. Tres, tres, tres. ¿De qué lado? ¿Vamos ahí atrás? Esto es así, mirá. A ver, ¿cómo es? Todos acá atrás. Muy bien. Son tres para cada uno. Si quieren nos corremos así. Vamos a terminar. Estos serían los tres míos. No pueden mirar abajo, lo único. Vamos a decir que estos serían los tres míos. Estos son los tres de Carly. Ok. Estos son los tres tuyos. Estos son los tres de Hernán. ¿Estamos bien? Perfecto. Esto es así. Tenemos que hacer la degustación. Fondo Blanco la cuenta de tres. No. Tenemos que hacer la degustación y vamos... Si quieren empiezo yo o empiezan. Dale, empecé vos, Leo. Empiezo yo. Yo tengo que decir, sin saber, acá abajo dice. Ok. ¿Cuál está, lo que decimos en Joda en Córdoba, tomemos un 70-30? ¿Cuál tiene 70% de Fernet y 30% de la gaseosa cola? ¿Cuál tiene mitad y mitad? Es un punto medio. No, no, pará. ¿Querés venir, Turca? ¿Querés chupar, Turca? Te vi con cara de chuparte un forretón. Está con sed, está con sed. Uno tiene 70-30, o sea cargadito. El otro mitad y mitad. Y el otro es que es como para la Turca, para las chicas, que tiene 10-90. O sea, tiene Fernet y 90, está bien light. O sea, ese sería para Joana. Supongamos, ahí está, ahí está, ahí está, a mí no me gusta ferrer esa chica. Bien. 70, 50 y 50 y 10. ¿Correcto? Está clarísimo. La fuma puede ser un indicador, el color es el color. El color está servido hace poquito. Voy a arrancar yo y voy diciendo los míos. El hielo es fundamental, ¿eh? El hielo, Fernet sin hielo, no. ¿Por qué el más cargado 50 y 50? ¿No tenemos 70? No, pero le hicieron al revés, boludo. Pero no, 70 es un poco. Es una falta de respeto, digo. Yo un poco como anfitrión, se pone orden en esta situación. No, 70 era de la bebida. ¿El más cargado 50? ¿Y el del medio cuánto tiene? Se va a complicar el 90-10, 70-30. Pará, entonces, el Fernet es 50-30-10, va, está bien, en vez de 70. Igual con el paladar, o sea, paladar, claro. Es que no tenemos por dos veces en la producción, Leo. Nos entendimos mal. ¿Cómo la ves? Tengo que probar todos. También podrías haber puesto un quesito. Un quesito, ahí te sale bien. Ah, de un trago de vicio igual, ¿eh? Salamini. Este está más áspero. Está tigre. Ese es el que viene después de las cuatro de la mañana, vamos a ver. Ese lo disfrutaste. Llega una hora que ya no sabés qué. De los míos. Sí. Lo voy a poner así. De los míos, 50, 30, 10. Este es el más fuerte, el intermedio y el más liviano. Para mí. A ver. ¿Lo descubro ahora? Porque si no, nos vamos a perder después. Sí. Bueno. A ver si le pegué. Dale. Todo tuyo. Vamos a ver. Tiro. 50. El señor le pegó, bien. Bien, le pegué. ¿El paladar? Este le pegué. 50. El paladar me viene funcionando bien. Este. 70, 30. ¿70, 30? ¿70, 30? 30. Y este tiene que decir 10. A ver, Che. Bien. ¡Esa fue! Borracho, sí. Borracho. Me parece que nos cagó, ¿eh? Me parece que la tenía. Te probaste antes. No. ¿En qué momento? Si estaba haciendo la ruleta. Sí, no, pará. Hasta acá le pegué. Qué feo que es que les gane a los tres, el anfitrión, el papelón. Claro, claro. Ahora vamos a ver acá. Para cualquiera perder sería humillante acá. Acá no se puede perder. Después la gastada de todo. No, no, tenemos que ganar todo. Todo. Hay que volver a Córdoba después. Ah, no. Este está violento. Este es que se nota. Aparte fue como un sopapo, ¿viste? Así. Arranqué con eso, ¿viste? Así como pum. Arrancó. Bancatela. Dale con todo tuyo. A ver. A ver, a ver. No, porque tiene lo suyo. Fue el respeto de todo. Fue el respeto de todo. Fue el respeto de todo. ¿Cómo puede haber 50 y 50 y no 30? Son los 5 de puta. Uy, qué basura. Claro, pará. Entonces, pará. Nos está poniendo una prueba jodida. Dicen que puede haber dos del mismo. Uy, esa no es un único. Ah, bueno. El escribano estuvo muy jodido con esto. Hablemoslo. La verdad es así. Muy jodido. Nos puso una prueba muy jodida. No, este es así. A ver, a ver. De nada de mayor o menor. Este es el fuerte. Sí. A ver. Bien, 50. Este es el fuerte. Perfecto. Este es el del diome. A ver, dale, dale. A ver. Sí. Y este, evidentemente, es el suavecito. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, hemos pasado la prueba. Puedo volver tranquilamente a Córdoba. Está difícil. Si pierden realmente vuelve. Qué presión. Volvé nadando a Córdoba. Nadando. Qué presión te notimos. Por el suquía. Mientras tanto, no te jodes si seguimos tomando. No, no, no. Aparte, barraquemos por el fuerte. Es violento. Sí, sí, sí. Arranquemos por el violento. Salud, papá. Salud. Bien. Muy bien. Necesitamos. El bavo ya estaba mamado. Agarra otro. Probá los tres para darte cuenta. Si van a beber, no manejen. Es lo único que les piden. Claro. Clávense un remis. O un taxi. A ver. O un amigo. Ya va ordenando más o menos. Sí, sí. Tampoco se tiene el agua a nadar en pedo porque no hace bien. Bien. Ya está. Ya está. Así somos los cordobeses. El Francis Malman. A ver, déjame un poquito. No, no. Oiga. Dale con todo, ¿eh? Disfrútalo, disfrútalo. El deporte y el alcohol no van de la mano. No van de la mano, pero esto es esparcimiento. Este es el más fuerte. No sé. Sí, sí, digo. Este es el más fuerte. Este es el más fuerte. A ver. Ah, y no, era 30. A ver, el otro. Si te sacás la duda. ¿Ese cuál es el intermedio? Es para vos. Tíralo, tíralo antes. ¿Este es el del medio? Para vos. O era el intermedio. A ver si te da vueltas. No, ese es el más light. Y a ver, el otro. Ah, no le pegué uno. No, este es el otro. A ver. Ese era el más fuerte. Este era el intermedio. Y ese era... Pero está perdonado. Por eso el nadador olímpico. Nunca tomé alcohol. Nunca tomé alcohol. Está bien que no. Está perdonado. Está bien. Sí. Porque si él... Yo creo que sabía bien, pero no quiso decirlo para no perderse el juego. Si no, no me contó el tamaño. No tengo la burla en ningún otro lado. ¿Y el tipo qué hizo? ¿Cuatro Juegos Olímpicos? Hay que predicar con ejemplo. Cuatro Juegos Olímpicos. Está bien que él sepa menos. Está perfecto. Él está perfecto. Está malado, está malado. ¿Cerramos ya con él? ¿O después lo resolvemos? Señores y señores, va a quedar el señor Hernán Lirio con el Fernet ahí.